La Secretaría de la Mujer acompaña y asesora técnicamente los colectivos de mujeres que se encuentran conformados en las 16 comunes y los 5 corregimientos de Medellín. Sorangi se nombra como víctima en el pasado de su vida y como una mujer líder y empoderada en el presente gracias al apoyo que ha recibido de esta Secretaría. Bueno, querida, nos vas contando quién sos tú, cómo te llamabas y quién sos tú. Bueno, mi nombre es Sorangi Olguín. Bueno, Sorangi Arconeri Olguín. Soy líder comunitaria, ama de casa, mamá de cuatro hombres. Tengo una hermosa nieta. Mi hijo mayor tiene 27 años. Tengo uno de 18 años que está prestando servicio militar en la Armada Nacional. Tengo otro de 17 que es estudiante. Y el niño tiene 13 años, también es estudiante. Soy presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización La Aurora, Ciudadela Nuevo Occidente y Corregimiento San Cristóbal. Coordinadora del Colectivo de Mujeres hace nueve años. Soy la presidenta del Comité de la Policía Cívica Juvenil y delegada subcomunal a la FEDE Medellín. Me gustó mucho enseñar a mis hijos que fueran independientes, ya que por mi liderazgo muchas veces no tengo tiempo de estar en la casa y ellos solos, muchas veces se quedan todo el día solos. Ellos solos cocinan y hacen las necesidades que tengan acá en la casa. En la Junta de Acción Comunal tenemos una huerta comunitaria, la cual trabajamos nosotras mismas como mujeres, nos reunimos los domingos si es posible, cuando tenemos forma y sembramos todo lo que tenga que ver con cultivos sin químicos. Por lo que es muy importante porque todo lo que consumimos de los supermercados tienen demasiados químicos, entonces es mejor como algo que no tenga tanto químico y que sea saludable para la comunidad. ¿Qué hace? Pues yo abrí, conocí a mi esposo teniendo a mi hijo mayor 10 años, empecé pues una relación con él, todo el principio es color de rosa, como uno lo piensa pues, empezamos una relación, empezamos... yo venía de vivir con alguien más, quedé en embarazo de uno de los niños de él. En una ocasión estando pues, le dije yo me le llevo la ropa y se la lavo, yo no sabía que con la lavo de ropa él sí me iba a meter a la casa. Que ya en embarazo empezaron los problemas porque desde que empezamos, él era una persona muy, muy celosa, entonces teniendo ellos seis meses de embarazo lo eché de la casa y le dije no, no quiero ir más con vos, sos muy celoso, buscó ayuda. Volvimos como a los 15 días que volvió, volví, lo recibí, seguimos con él, desde ese momento empecé a hacer lo posible por buscarle ayuda al profesional porque yo veía que él requería esa ayuda. Nunca la aceptó. Duramos 17 años en ese proceso, yo tuve, aparte de ese niño le tuve tres hijos más, tuve un embarazo y una niña la cual perdí, muy duro para mí porque era una niña muy deseada. En una ocasión nos fuimos para un descubrimiento de unas amigas y me empezó a ponerme en problema con alguien allá, entonces yo por evitar un problema me vine, mi hijo mayor se quedó con él llamándome cada momentico que se iba a suicidar, que se iba a cortar las venas, que se le iba a tirar a un carro, la respuesta mía era si se corta las venas que lo lleven a que lo cozan y si se le tira a un carro, el problema es que daña el carro y le quede vivo y le cobran el arreglo del carro. Siendo a las 3 de la mañana, mi hijo llegó acá a la casa con él y me dijo, va, él le dejó su karma y se fue para una fiesta en otro bloque. Estando en el otro bloque, él empezó que se había quedado muy aburrida porque no había podido tener nada con Julanito, que le había dañado el parche, entonces yo le decía, déjame quieto, usted se empezaba a pellizcar y yo, déjame quieto y le manoteaba, en uno de los manoteos sacó la mano y me pegó un puño. Uno de los niños míos en esa época tenía de 6 a 7 años, en este momento tiene 17 años y él se metió, se interpuso entre nosotros dos y le dijo a él, se va, lo estrujo y le dijo, se va y a mi mamá no le pega más o yo le doy con un cuchillo. Al otro día el niño levantó y me dijo, mamá, ya no queremos más vivir con mi papá, vaya y demanda a mi papá. Era un lunes festivo, al martes me madrugué, fui a la comisaría y lo demandé. Yo por esa época ya estaba asistiendo a un grupo que había empezado acá en el territorio que se llama el Colectivo de Mujeres de Ciudadela Nuevo Occidente, en la cual empezamos con alertas tempranas. Y ya por medio de las gestoras ya sabíamos dónde entablar una demanda, por qué se podía entablar la demanda, todo eso. Fui a la comisaría de familia, le puse la demanda, a los niños los llamaron a testificar. En cierta ocasión, yo muchas veces le decía a él, ve, en tal parte están dando una capacitación, yo quiero ir a esa capacitación. Y él me decía, no, usted no puede, ¿quién va a cuidar los niños? Como se decía, yo era una mujer sumisa. Yo no, yo lo que él me dijera, yo lo hacía. Los dos salíamos a la calle, yo tenía que andar con la cabeza agachada. Entonces empecé yo, en una ocasión, mi hijo mayor me dijo, mamá, va a haber una reunión en la escuelita de arriba, para las personas que quieran terminar el bachillerato, vaya a la reunión y me cuenta. Yo me fui para la reunión y por la noche que llegué le comenté, me dijo, ¿qué le dijeron en la reunión? Y yo, no, que solamente tienen que pagar la póliza de seguro y estudian los sábados y los domingos y no tienen que... y les dan los módulos. Y me dijo, ¿y cuándo empieza él? Y yo, ah, no, es que empezamos el sábado. Me dijo, ¿cómo así que empezábamos? Y yo, sí, es que a mí me gustó mucho la promoción y yo también me metí. La cosa se quedó así. Al domingo, al ver que había tan poco asistencia, nos dijeron que la clase la pasábamos, la pasaban para nocturna. Yo en uno de los salones me sentía llorar. Entonces una de las profesoras me decía, ¿usted por qué llora? Y yo, ay, profe, porque es que si es en nocturna, yo en nocturna no puedo estudiar, porque mi esposo no me deja. La profesora me dijo, pues demostrarle a tu esposo que por donde metes la cabeza metes los pies. Yo me vine pensativa. Llegué acá a la casa. Cuando llegué, él ya había salido del trabajo, porque él salía temprano. Cuando llegó aquí me dijo, ¿cómo te fue? Y yo, ah, bien, gracias a Dios. Y me dijo, ¿y esa cara? Y yo, ah, no, fue que pasaron la clase de los sábados y los domingos, la pasaron para la nocturna porque nos está haciendo casi la gente a la clase. Entonces me dijo, usted ya sabe lo que pienso en nocturna y usted en nocturna no estudie. Entonces le dije yo, pues, lo único que te digo es que te voy a demostrar a vos que por donde yo meto la cabeza meto los pies. Y si yo resolví terminar mi bachillera, todo lo voy a terminar y no va a tener nadie quien me lo impida. Este es mi apartamento. Soy reubicada de Moravia. Hace 12 años vivo en el sector. Es mi hogar. Tengo un techo para mis hijos. Puede ser el futuro de mi nieta, aunque el proyecto es que mi hijo también acceda a una vivienda para ella. Pero en ese momento vivo muy feliz porque sé que tengo un espacio donde mis hijos se pueden proteger del agua del sol, lo cual muchos niños en muchos hogares no tienen ese privilegio o están en la calle muchas veces por los vicios, porque los padres lo abandonan. Para mí, mis hijos han sido el aliciente que he tenido para yo salir adelante. ¿Y es un lugar privilegiado de aquí vista? Sí, aquí vemos todo lo que pasa en Medellín. Se ve muchas veces la Alborada, aunque muy poquito porque con este edificio nos taparon el estadio. Pero sí se ve para Rolemar, se ve para allá, para San Cristóbal. Cuando esto no estaba, la carretera nueva, se veía los tacos impresionantes de aquí para arriba por el túnel. Los tacos en esta carretera la vi al mar. Pero es un privilegio porque tiene paisaje para todos lados. ¿Vos amás tu casa? Sí, la adoro con toda mi alma porque para mí ser reubicada de Moravia fue un cambio radical, ya que en Moravia vivíamos en un rancho, no eran las condiciones para vivir uno con niños, niños, mis hijos vivían enfermos. Ah, pues es que igual siguen saliendo los mismos pelos, no hay problema. Hoy mi casa es un refugio de paz, por lo que en el liderazgo también he aprendido a manejar cómo saber llevar a mis hijos sin necesidad de castigarlos, sin necesidad de decir los tengo que violentar por algo porque uno aprende de todo eso en el liderazgo. Por ejemplo, yo era una que mi hijo mayor me reprocha mucho, que yo a él le di mucho garrote. Y con todo esto de liderazgo he aprendido de que también es muy bueno el dialogar con ellos. Y con el perro se sale. Yo hoy en día me siento una mujer empoderada donde oriento a otras mujeres a que denuncien todo lo que tenga que ver con violencias intrafamiliares, que no se queden calladas por miedo, aunque dirán, o porque se me va a acabar el hogar, o porque mis amigas me van a criticar. No, hagamos esas denuncias, vayamos a las comisarías de familia, llamemos a la línea 123 Mujer, que allá te van a dar una orientación más sana con respecto a lo que tienes que hacer sobre esa violencia. Te brindan asesoría psicológica, te brindan asesoría jurídica si lo necesitas y podés salir adelante como lo logré yo después de 17 años de violencia que viví en mi hogar. Y hoy en día puedo decir, soy una mujer felizmente separada y comentarle a otras mujeres de que sí se puede vivir sin un hombre al pie, sin tener quien nos esté manipulando, sin tener quien nos esté gobernando la vida. Mujeres, mi consejo es que hagamos esa denuncia, publiquemos todo lo que tengamos que publicar y no nos quedemos calladas, demandemos eso, no nos quedemos pegadas a un hombre que porque nos está dando un bocado de comida tenemos que aguantarnos a que nos estén humillando, maltratando, violentando físicamente, psicológicamente, ya que hoy en día contamos con violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia patrimonial, porque hasta de la casa nos quieren sacar. Entonces mujeres, no, hagamos eso. Y yo lo digo, orgullosamente soy una mujer felizmente separada. Buenas. Yo hoy en día soy una mujer que no tengo que pedir permiso para donde voy, salgo de mi casa a la hora que quiero salir, dentro de la hora que quiero entrar, a nadie tengo que rendir cuentas. Mis hijos son mi gran apoyo porque ellos, el día que yo no quiero salir, ellos me dicen mamá no te quedes encerrada, mamá vámonos para tal parte, o mamá tal cosa, pero no sé qué día cae y ellos mismos han sido el apoyo mío para yo superar el proceso porque una violencia intrafamiliar no es cualquier cosa que le pueda pasar a una mujer, ya que muchas mujeres se sienten avergonzadas por ello. Yo hoy lo digo, soy una mujer feliz, yo me tomaba 18 pastillas al día, me tomaba 8 antidepresivos, 8 pastillas para la presión arterial y lo que hace que me separe, me quitaron totalmente toda esa medicina, solamente me tomo dos pastillas tres pastillas para la presión arterial y ya, si no tiene vuelta es fácil, muchas gracias. La vuelta es conmigo. Juan, vea, usted tiene compañeros por acá, para que vaya y se desatrase ahora caballero, que no fueron a estudiar, usted vaya buscando, con quien se desatrase, todos dos, enseguida se organizan porque vamos para arriba para la huerta, a ver cómo está ya, cuántas cebollas nos han robado y cuántas hay que se han... ¿Qué le toca a usted insistirle a su papá que si sí le va a dar para... A su querida papá. Para darle juramente bandera. Ay, verdad, yo no había visto eso, yo ya estaba con un tapabocas. Y le dice que hasta el 28 hay plazo para pagar el pasaje, que el 28 tiene plazo para terminar de pagar el viaje. Oiga, señores, su compañero hoy está cumpliendo año. A nosotros, nosotros empezamos con alertas tempranas con la Secretaría de las Mujeres. La Secretaría de las Mujeres cada año nos manda una gestora, que es la que nos ayuda a elaborar y a hacer el plan de acción del colectivo de mujeres. Ese plan de acción consiste en la misión, la visión, los objetivos del colectivo, a qué vamos enfocados y a realizar las acciones preliminares en el territorio. Nosotros acá en el territorio hemos hecho varias acciones de incidencia. Una de ellas fue en el colegio Lusitania, donde sensibilizamos a más de 500 niñas en edades desde tercero de primaria a once de bachillerato en violencia de género y cuáles eran las rutas de atención. Y también hicimos una marcha el año pasado, también con la Secretaría de las Mujeres, enfocando todo lo que tenía que ver con marchas. Y en cada urbanización dejamos un cartel de lo que significaba cada violencia. Muchas mujeres no conocían que había una violencia patrimonial y una violencia económica. Y lo que hoy en día existe, o sea, son violencias que yo ni yo las conocía. Y en todos esos procesos hemos aprendido de ello y les hemos replicado a otras mujeres, pero más que todo sensibilizando niñas para que no multipliquen lo que hemos vivido. Ese es mi objetivo, de que todas las mujeres despierten y que vean que hay una línea que las puede apoyar, que es la línea 1, 2, 3, mujer, que es la línea que te puede apoyar en eso. Y en cualquier caso de violencia, llamas a esa línea y a los cinco minutos ya está el cuadrante acá en la puerta de tu casa. Bueno, hay que volver a estar en la huerta, volver a empezar con lo de las siembras. Y ya el martes empezamos la capacitación de marroquinería. Pero lo vamos a hacer todo manual por el momento, porque como en ese momento no tenemos las máquinas, entonces todo se va a hacer manual. Manualidades con ese cuero que nos dio Vélez y Vélez. Ay, Sora, muy bueno, me alegro mucho, porque la idea es que volvamos a sembrar, a cultivar la huerta, porque usted sabe que si no es el invierno, es el verano. Y muy bueno que volvamos, porque de igual manera estamos yendo una o dos a sembrar la semilla que nosotros vamos cogiendo de la cocina. Entonces es muy bueno que volvamos a retomar lo de la huerta. Hola, Clarita. ¿Qué más? Hola. Hola, Soranji. Hola, Clarita. ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Hola, Estela. ¿Cómo está? Qué bueno, diciéndole yo a ella que muy bueno seríamos con continuar con la huerta y también para lo del curso de marroquinería, que ya empezamos el martes. Ah, sí, eso está muy bien, seguir con la huerta, pues es algo muy bueno. Estamos muy animadas para seguir. Por acá, María. Amigas. Señoritas. Hola. Clarita y yo vinimos con la camisa que no era. Pero es amarilla. Pero es amarilla. Esta es la huerta de la urbanización La Aurora. Miren este momento como la tenemos de enyerbada, porque si es el verano por el verano, si es el invierno por el invierno. Sí, pero lo que pasa es que como hemos estado, pues... Y hemos estado, pues... ¡Eso que quiero! Incluso tenemos un pimentón que nos está esperando Dos Hay dos Yo también Es que en invierno este pasto crece mucho Sí, y hay que aprovechar eso Pero mire que hay uno que está conspirado y hay que, mire si no está enterrado Ha significado mucho ya que nosotros reuniéndonos, la amistad y la compañía ha sido muy bonita para nosotros Ya que somos madres cabezas de familia y somos mujeres muy emprendedoras, nosotros cultivamos lo que decimos que vamos a cultivar Si nosotros queremos cultivar, por ejemplo la lechuga, conseguimos la semilla de la lechuga y venimos y cultivamos Y ya no nos faltaba cultivar sino el limón, porque ya teníamos todo lo para las ensaladas La zanahoria, la remolacha, entonces nosotros debido a eso nosotros nos sentíamos bien cultivando Sino que en el momento pues también el clima, mucho verano, llegó diciembre, la natilla y los buñuelos Entonces vinimos y sembramos y nos fuimos a hacer las cosas a la casa de nosotros Ah, sí, el colectivo Mujeres me ha servido mucho Porque como mujer he aprendido a defender mis derechos humanos como mujer He evitado muchos problemas intrafamiliares porque los he tenido y he superado todos esos problemas intrafamiliares Ahora me he sentido bien, he sido una persona demasiado tímida, nerviosa, he botado todos esos nervios Me gusta mucho colaborarle a mis vecinos, cuando veo una persona en peligro la ayudo, le colaboro Soy una persona muy emprendedora y soy viejísima de alertas tempranas Sí, me gusta mucho y cuando uno está en peligro ya uno no grita auxilio sino que uno grita fuego O sea que es muy bueno, cosas que va aprendiendo mucho uno y lo motiva demasiado a uno Y he aprendido demasiadas cosas y la verdad que sí, la alcaldía sí, mucho apoyo y todo Hemos recibido beneficios, pues todas esas cositas así, sí, muchas cosas que hemos aprendido Hemos aprendido mucho, nos hemos empapado mucho en todo eso Y también soy de convivencia, el comité de convivencia de nuestro bloque Y todo, me gusta mucho, soy una mujer demasiado colaboradora Nos apoyamos la una a la otra, todos somos como una familia Hemos sido muy unidas y acá no tenemos problemas entre las compañeras, no, porque todas nos entendemos bien Y estamos ocupadas haciendo algo, estamos entretenidas Más que todo esto es un entretenimiento que le sacamos provecho y fruto Porque de verdad que esto es muy bueno para nosotros A nosotros nos ha servido mucho, lo que hace que la alcaldía nos apoyó en esto Eso hace que estamos muy bien, muy entretenidas, muy alegres, muy emprendedoras en lo que estamos haciendo Con mucho amor, lo hacemos Porque de verdad que yo soy una persona que me encanta trabajar la tierra A pesar de que no he sido tan campesina Me ha encantado trabajar la tierra, cuidar la naturaleza Porque eso es muy benéfico para todos Para la comunidad, para estos sectores sobre todo Que han sido de pronto un poco pesaditos en convivencia Le doy gracias infinitas a Dios a las secretarías Porque nos han apoyado demasiado, es demasiada la ayuda que nos han dado Lo digo también en nombre y orgullo de ellos de secretaría Me he sentido empoderada, me siento empoderada por todas las actividades que nos dan Todas esas enseñanzas, todo lo que nos han brindado Porque mira, nos brindaron la oportunidad por ejemplo de esta huerta Y nos dieron todo, tanto apoyo para la incapacitación de enseñarnos, de aprender Porque yo de esto no sabía nada No sabía lo que era pisar un terreno en una huerta Y mira pues ahora saber que la huerta es de nosotras Como mujeres colectivas me parece una cosa maravillosa Para mí es un regalo muy grande que Dios nos ha dado Esa ya no, esas culitos ahí ya Esa que tiene raíz ¿Quién es más fresco? Pues en pocas palabras, una gran satisfacción Porque nunca en la vida me pensé ver tan empoderada en algo Y que verdaderamente me gusta tanto el trabajo comunitario Y ver todas estas mujeres reunidas Que la mayoría dicen que si yo como presidente de Juntación Comunal renuncio Todas renuncian Que porque soy la única empoderada de asistir a reuniones como las que he asistido Y son una gran compañía porque todas somos muy unidas Y verlas a ellas tan empoderadas Es una gran satisfacción que nunca pensé verme en esta situación Pero para mí, uno más de mis logros Aparte de los que me faltan Porque ya si Dios quiere, ahora presento las ISFES Y empiezo mi carrera de Derecho Muy bien querida, excelente Muchas gracias Quiero estudiar Derecho Te amo Me gusta mucho El colectivo Nuevo Occidente Trabaja en la actualidad día tras día Para que otras mujeres sepan que no están solas Ante diversas violencias Ofrecen apoyo para que en caso de necesitarlo Ellas sepan que pueden acudir A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía A la ruta de atención que ofrece la alcaldía